Muy bien, José. Tres al hilo. Son cinco ya. No, 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 no. No, ya no te agrandes. Se agrandó, se agrandó. Pero ¿qué te tiró? Pero ¿como ocho? ¿Cuántos van? Pero cinco al hilo así. Sí. ¿Qué es eso? ¡No! Álvaro. Estás haciendo muy bien, José. Muy bien, muy bien. Todos los días tienes que practicar. Muy bien, estuvo muy, muy, muy bien. Acá está el campeón. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, ay, no! Hay dos semejantes pobres. Oye, ahí está muy lejos, me parece. Ah, pero mirá, él tiene bien la noción de la distancia, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se sabe parar, además? Está bien, que tiene de todos lados. ¡Abrera! ¡Claro! ¿Qué, mi amor? No le des atención. ¡No le des atención! ¡No le des atención! Gracias.